Hola, soy Pilar Morales, soprano y profesora de canto, y hoy te traigo un tema que sé que te va a interesar muchísimo, que es, ¿qué hay de cierto de esto que me han contado de respirar con la tripa? ¿Qué es lo que me ha contado de respirar con la tripa? De todos he sabido la enorme importancia de la respiración en el canto, ya que a partir de ella fabricaremos el sonido. Como siempre decimos, somos un instrumento de aire. Todo comienza con coger aire y depende de lo que hagamos con él. Es así de sencillo. Convertir ese aire en el sonido que deseamos es en realidad nuestro verdadero reto. Pero, este aire que tomamos del exterior a través de nuestra nariz, pasa a través de la glotis, que es el espacio que hay entre las cuerdas vocales, que no son las cuerdas como las de una guitarra, ni hay cuatro, ni cinco, ni seis. Son dos membranas muy finitas que vibran al pasar el aire. Ese es el momento inicial de la emisión del sonido. Con lo cual, en ese momento es cuando se produce el milagro de la fonación. Fonación, palabreja. Viene del griego fon, voz, isión, que es acción que produce. El aire solo se puede almacenar en nuestros pulmones. Y tenemos que dosificar la cantidad de aire que vamos a requerir según la frase o el sonido que querramos utilizar. Con lo cual, no es necesario que llenemos nuestros pulmones a tope. Su máxima capacidad. Esto no es necesario. Porque esto solo nos traería mareos y un sobreesfuerzo innecesario. Si no has visto mi vídeo de la respiración del yoga aplicado al canto, te invito a que lo hagas. Es una entrevista que le hice a mi profesora de yoga, Patricia de Santos, y hablábamos de los tres tipos de respiración en el yoga. Esto es muy aplicable al canto. ¿Por qué? Pues ahora te lo voy a contar. Hablamos entonces de tres tipos de respiración. La respiración baja, que es esta, que sentimos que la tripa como que se ensancha, que va para adelante y para atrás. La custodiafragmática, que es esta de aquí, y la alta o clavicular. Que es cuando estamos nerviosos y cuando estamos haciendo un deporte. Llenamos solamente aquí. ¿Qué sucede? En realidad lo que está sucediendo es que los pulmones, en la respiración baja, se está llenando un pequeño porcentaje de la parte baja de los pulmones. Con lo cual, por eso decía yo que no es respirar con la tripa. Estamos respirando con los pulmones. Pero sentimos esa sensación, es la sensación de que estamos respirando y ensanchando la tripa. En realidad estamos usando la parte baja de los pulmones. En la respiración costal diafragmática, pues utilizamos toda la capacidad al completo, al 100% de los pulmones. Porque estamos ensanchando la costilla y ahí podemos, el diafragma baja y podemos llenar la capacidad de los pulmones que querramos. Y en la respiración clavicular o alta, estamos usando un porcentaje también pequeño de los pulmones, pero utilizamos solo la parte de arriba. Por eso, la respiración ideal es la costo diafragmática. Que es la que implicamos el diafragma para ayudarnos a tener más capacidad y también para apoyarnos en él, para lanzar el aire que haga vibrar las cuerdas vocales y que produzca el sonido. Porque como en el canto se utilizan tantas imágenes para crear sensaciones en tu cuerpo, pues algunos creen que al hinchar la tripa ya estás respirando con el diafragma. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto. Hay que sentir más bien cómo el diafragma se mueve ampliando los pulmones en su máxima capacidad de almacenamiento y desplazando los órganos abdominales. Quizás por eso la idea de que hinchas la tripa, porque estos órganos se desplazan. Pero es la sensación en la parte media, recordar que es la posición, es la sensación que tenemos que sentir en la parte media, esa sensación de que el diafragma, que es un músculo grande con una especie de paracaídas, que divide la cavidad torácica del abdominal. Hace falta que sientas eso, pero más bien como un abrazo, esa sensación de cinturón, de ese paracaídas enorme que se abre para dar aún más capacidad y que también te puedas apoyar en él. Entonces es fundamental centrar nuestra imagen y nuestra sensación en ese músculo y no precisamente en la parte baja, en la tripa, en esos órganos que se desplazan. Es la sensación y la idea de siempre el diafragma de ese músculo que está ahí cuando jabíamos, por ejemplo. ¿Vale? Siempre la sensación del diafragma y no de la tripa. Con lo cual, ¿es correcto o siquiera posible respirar con la tripa? La respuesta es no. Es la sensación de que estamos usando la parte baja de nuestro organismo. En realidad, al respirar, al apoyar y al colocar la voz, tenemos que sentir que todo nuestro cuerpo está funcionando, fluyendo y que está poniendo todo de su parte para esa producción del sonido, para esa emisión. Vamos a ejercitar los tres tipos de respiraciones y luego la respiración completa. La respiración completa sería la respiración baja. La costudia farmática, que es donde se ensanchan las costillas. Y la alta. Entonces, la completa sería, tomamos abajo, pasamos por la media y por la alta y soltamos. Otra vez. Esto es un ejercicio que te aconsejo muchísimo que hagas para poder ampliar tu capacidad respiratoria, para cuando estás muy nervioso, para cuando tienes un poco de nervios, quizás al entrar al escenario, una clase, una audición. Respira, respira, relájate, haz que se oxigene todo tu organismo y como siempre digo, disfruta de tu canto. Espero que te haya gustado el vídeo, que te hayan quedado muy claros los tres tipos de respiraciones, que no respiramos con la tripa, sino por supuesto con nuestros pulmones, que puedas haceros estos ejercicios, que te valgan de muchísimo. Si te gusta, me dejas un like. Si no te has suscrito, por favor, hazlo. Me dejas algún comentario. Y no dejes de cantar. Adiós. Adiós. Adiós.